Entonces, se formaban los jóvenes, necesitamos seguir formando a los jóvenes. Sí, fueron colocados en algunas secretarías o en algunas áreas de dirección o subdirección de las propias secretarias, los mismos de ayudante. Sí, pero tú estás queriendo que yo te diga que fue lo mismo y no. Pero los elementos que vemos entonces los jóvenes, las jóvenes vestidos de civil, entonces, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Si dice usted que no son… ¿Cómo? Los elementos que hemos visto en giras o en algunos, por ejemplo, cuando salió a votar, que son jóvenes o mujeres de civil… Ah, son seguramente de las zonas, de las regiones. Pero militar. Militar, sí. Ok, entonces. Pero no existe Estado Mayor Presidencial, es más, aquí. ¿Cuándo se había visto que un presidente estuviese así con ustedes? ¿Cuándo? O sea, ¿qué no puedes venir tú acá y saludarme y yo ir a saludarte? No, pero ni siquiera se respeta ese protocolo, porque tiene mucho que ver con la fantochería que existía, no era la seguridad, es que se sentían importantes el que estuviese atrás alguien, sí, rodeados. No podía uno hablar con la gente, eso ya no sucede. Entonces, son cambios como los que tienen que haber en proceso. Aquí, por ejemplo, pon la lista, fíjate lo que provocas, yo no quería hablar de eso, pero pon la lista de a los que le paga a latinos. Este es el problema que tienen. Imagínate para don Julio, con todo respeto, el que su hija María, que además es muy buena como periodista, termine de comentarista de Lore de Mola. No, 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 es que cómo, o sea, es como si Jesús mi hijo pasa el tiempo y se va a militar al bloque conservador, claro que tiene derecho, nada más que ya está en otro plan, ya tomó otro camino, o sea, Lorenzo Córdoba, supuestamente dependiente, con uno de los periodistas más corruptos de México, trabajando para la calumnia. Pero ni siquiera es lo que ganan, es un asunto de ética, de moral. Se habían dado cuenta ustedes, pero a lo mejor los que están viendo no lo habían registrado, lo de de Mola, 11 millones 927. Así es, ¿verdad? Sí. Y son, miren, Jesús Silva Gerson Márquez, hijo. Aquí aprovecho para decir, ¿quién es ese? ¿Denis Dreser, ¿no? Sheridan, este es el de letras, poquititos, sí, los entaviaron. ¿Listo, presidente? En torno al tema de la reforma al Poder Judicial… No, 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 tiene 11. No, eso no hace 11. Total, solo nada. Ah, sí, total, solo nada. Pero ese es el problema. Entonces, están molestos con nosotros, conmigo. Pero qué bueno que tenemos unos días todavía para aclarar todo esto. Ya después el único que va a poder dominar toda la opinión pública va a ser el que fue de prensa de Salinas. Presidente, en torno al tema de la reforma al Poder Judicial en los foros, como ya se ha hablado también en estos días aquí, los señalamientos que se hacen directamente a la ministra presidenta Norma Piña en torno a que si debería ser ella una buena interlocutora o no para los diálogos que se requieren para los foros en torno a esta reforma. Yo quisiera preguntarle si el momento preciso en el que usted consideró que debió romperse esta relación o diálogo, si fue en el momento en el que usted mencionaba que fue en torno a la Guardia Nacional, cuando Norma Piña tuvo una reunión con algunas de las integrantes de su gabinete, o hubo un momento antes, por ejemplo, cuando no siguió como ministro presidente de la Corte Saldívar, ¿cuál fue el momento en el que usted consideró que debió romperse este diálogo, por el cual ahora también se insiste en que no lo hay como tal y por tanto es necesario que haya otra forma de interlocución entre los poderes del Estado? Y en este sentido, preguntar si usted previó en el planteamiento, porque usted planteó la reforma al Poder Judicial, el tema de cómo sería esta elección pareja, escalonada, cuánto costaría, obviamente independientemente de que si sea necesario para reformar un poder que no se escatime. Si usted previó esto en el planteamiento, bueno, porque surgió de usted, y cómo debiera ser, si en efecto tendría que ser pareja la remoción, si todos los ministros tienen que renunciar al mismo tiempo, qué va a suceder con los casos que quedarían pendientes. Y también, bueno, pues una vez aprovechando el tema de lo que sucede con el juicio político que se está solicitando al juez Rodrigo de la Pesa en torno al tema de que él estaba exigiendo que se colocaran a dos magistrados del tribunal electoral. Ahí quisiera yo preguntarle por qué un tribunal electoral no tiene todos sus integrantes en medio de un proceso electoral tan importante como es la elección presidencial, independientemente de lo que surja y si es necesario un juicio político en torno a este tema. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Esta calificación se dará en medio de la falta de dos integrantes. Y también el tema de las características de la reforma en torno a si es parejón. Bueno, pues lo de la señora Piña ya se aclaró, no hace falta que renuncie y la propuesta que nosotros estamos haciendo básicamente es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. que los elija el pueblo, porque eso va a ayudar a que los jueces volteen a ver al pueblo y no estén al servicio de una minoría rapaz, porque los jueces, los magistrados, los ministros, en su mayoría, aunque hay honrosas excepciones, son empleados de los potentados de México, ahí andan, son como sus llaveritos. Y hagan la investigación para que yo no tenga la pena de estar aquí diciéndolo. O sea, pero vean quién es quién en el Poder Judicial, o sea, quiénes realmente mandan. Y han llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo. Y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral. No, 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 es que están al servicio, sí, de intereses facciosos. Y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo, tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación, imagínense que los tienen ahí de empleados y encima de eso, como una burla, hay que pagarles 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo. Así, tan sencillo. Entonces, ¿qué no es una república democrática? ¿Qué no es el pueblo el soberano? ¿Qué no es el pueblo el que manda? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Porque hablan de democracia. Si democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder. ¿Y qué quieren los conservadores corruptos, hipócritas? Que nada más sea kratos, sin demos, poder sin pueblo. Esa es su democracia. Y ya basta. Y como ya se está subiendo de tono esta conferencia, este diálogo circular, vámonos a desayunar, vámonos a desayunar. La información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa. Ahora bien, Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF. Hace ya varios años, en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina LATINOS. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LATINOS, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero LATINOS es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra LATINOS no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo, a través de cualquier medio. Eso es lo que dice el artículo séptimo, que además establece, por cierto, cosa que no se habla mucho, la neutralidad de la red internacional, eso está en el artículo siete de la Constitución y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y esa manera de invadir espacios de la red internacional, que por definición de nuestra Constitución es neutral, no puede ser apropiada en parte, mucho menos totalmente por un grupo, un mecanismo de apropiación. Ahora, LATINOS está integrado por cinco empresas, LATINOS Media Group, constituida el 13 de enero del año 20, su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama, también LATINOS LATINOS Media Radio S.A., LATINOS Media MX Hub S.A. de serie. Ahora bien, existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programmatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, S.A.C.B. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos, servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad. de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama. Ahora bien, podemos ver, ahí están, de dónde ha venido el dinero, ahí donde dice federal se refiere Tribunal Electoral del Poder Judicial. El dinero proviene de manera directa promovido en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, de manera indirecta a través de estos negocios de salud, del Estado de México, Michoacán e Hidalgo. En los años que están ahí señalados, en el último año que ya concluyó de completo, de 23, ustedes pueden ver que hay cantidades significativas e importantes. El Estado de México aportó 540, poco más de 540 millones de pesos. En total estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de dos mil 437 millones de pesos. ¿Por qué se ha denunciado a esta consorcio por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción? La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas, y otros medios también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que el sistema financiero le provee a la UIF. Ahora, y nosotros lo hacemos. La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro, ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual, ni la gente en las redes abiertas. Entonces, podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas, sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente. Siempre lo hacemos, sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas, que son aquellas personas que están en la lucha política. No todos los servidores públicos, obviamente, son personas políticamente expuestas, pero también sus familiares y sus allegados. Y siempre que han hecho denuncias que, en nuestra opinión, no tendrían por qué afectar, digamos, el curso de la lucha política, pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera o incidir en la lucha política. Cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares, la UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de las actividades vulnerables. Entonces, siempre, no dejamos de hacerlo, pero sólo excepcionalmente hacemos los desmentidos. ¿Por qué? Esto es algo que conviene aclarar. Los desmentidos los hacen, obviamente, las personas que están siendo calumniadas, y tienen la posibilidad de desmentirlo a través de los medios que existen en México, en el sistema financiero, en la compra de inmuebles, en todo lo que tiene que ver. El mismo individuo, sus amigos, su partido, el gobierno, etcétera, pueden desmentir. Pero cuando se trata de estados de cuenta falsificados, del exterior, el único que tiene información es la web. Y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la web. Por eso lo ha hecho en varias ocasiones. Por eso recientemente se declaró que un reporte supuestamente de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso. Pero es que nadie lo pudo haber dicho, ni la persona calumniada, ni su partido, ni nada, ni sus enemigos, ni otros periodistas, porque, bueno, también se trata de que lo que calumnia a uno puede ser reproducido por otros, como es la realidad y es la práctica. Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo. Es sencillamente porque el respeto, el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia. Entonces, si me permite el presidente, en un tono aquí poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68. De hecho, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada que avergonzarse, ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio latino se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica. Bueno, es un reto para el ministerio público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el ministerio público. Así está ahora la Constitución y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal. Claro que también los ministerios públicos tienen que tener una reforma, porque cuando vino el cambio, los que estaban ahí pues eran los mismos, en su mayoría. Entonces, hay que hacer renovación. Y cuando hagamos la renovación vamos a dar un paso muy importante en la eficiencia y en el cumplimiento del deber de parte del ministerio público. Entonces, el punto es que todo este dinero que vimos ahí, que viene de ya sabemos para qué se usa y cómo se distribuye es la otra lámina. Ah, no, antes espérense tantito porque me falta algo. La tercera empresa de latinos, con el nombre de latinos, está establecida en los Estados Unidos en un estado que es Delaware. Delaware es algo así como la única zona de paraíso, paraíso fiscal, financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos, país que tiene sus paraísos, pero fuera, en el medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es Delaware. Entonces, es un problema tener información. Sin embargo, se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y Checa. Estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar, porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlos. Pero bueno, vamos a hacer la lucha, estamos obligados a saber de quién es el dinero, que es el dinero que llega allá con el fin de volver aquí y pagar aquí, desde Estados Unidos. Porque como hay ahí paraíso, pues es mucho más difícil rastrear. Pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de inteligencia financiera pues es un sistema mundial que opera, no opera tan bien como quisiéramos, pero sí llega a operar. Después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresarlo. Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Vamos a verla. Si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido, de lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware, que se llama Latinus Media Group, que es la tercera columna que dice Estados Unidos, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas, y ya se verá que se llevan ellos lo principal. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera, etcétera. Lo pueden ver ahora. Pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones, de esos millones, se ha movido entre las empresas del mismo dueño. Y entonces se pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto. Entonces, del análisis que ha hecho la UIF, ha salido todo esto, muchas más cosas no estamos inventando. Sencillamente tiene unas empresas instrumentales, que es BCG Limited Consulting y Digital Bacon Programmatic S. Reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas. Entonces, están descritas esas operaciones. Sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la fiscalía. Vamos a ver. Luego pasamos al punto de García Luna. El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama corrupta de García Luna. ¿Cómo va la cosa? De esto ya se ha informado en otras ocasiones, pero hay que actualizar la información. Como saben, hay dos denuncias de carácter penal en México y hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión. Gracias. 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 Gracias.